Me dicen que soy borracho, que ya perdí hasta la perruenza Para todos los borrachitos en la jaula No saben lo que yo siento dentro de mi alma por esa ingrafa A diario ven el borracho, día de todo perdí la cuenta Mi casa es la cantina, si un día me buscas, allí me encuentras Me dicen que el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata y en la bebida yo me perdí ¡Eso! ¡Hombrito! ¡Échale, López! Solo para mi gente de California ¡El hombre cuando es herido de 10 y de noche quiere viajar y una ciudad Con hembra cuando se quiere Y con el vino puede olvidarse Y con toda la botella de tequila carne ¡Qué barbaro! No más yo sé cómo sufro Lo que yo siento es un tormento Si me encuentran bien borracha Creo que como hombre tengo derecho Me dicen el borrachito Toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata Llena de vida Yo me perdí Y que viva la música Es don Valerio Longoria Raza La tradición ¡Florio Longoria!